Hoy en el canal vamos a ver a un jugador español que gracias al vídeo de los Galácticos, que sinceramente gustó muchísimo, es una cosa que para nada esperaba. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que tuvo ese vídeo. Ya sabéis que aunque yo sea del Barça, a mí antes de nada, o sea, me encanta el fútbol y me encanta recordar momentos de cuando yo era pequeño, cuando veía fútbol, por ejemplo, con mi abuelo. Y bueno, a raíz de ese vídeo, uno de los jugadores que más se ha repetido ha sido Guti, ¿vale? Porque salían jugadores de Guti brutales. Y no sé, me han entrado muchas ganas de hacer un vídeo de Guti, de recordar ahí sus jugadas y demás, porque recordemos que en FIFA 10 tuvo 5 de skills. Bueno, en FIFA 10 también tuvo 5 de skills, por ejemplo, Xavi e Iniesta, pero ojo, porque en FIFA 20 quizás veamos a Guti en FIFA de nuevo como icono. Hay rumores, hay fuertes rumores de que Guti va a aparecer, así que decimos en los comentarios que os parecería la idea de ver a Guti. También dejadme las estadísticas que pensáis que podría tener esta carta, vaya, este jugador. ¿Le pondréis vosotros 5 de skills a Guti? Yo mínimo le pondría 4, ¿vale? Para empezar, con 4 me conformo, pero ¿y 5? ¿Os gustaría? A mí me encantaría que tuviera 5 de skills, ¿no? Pero vosotros, ¿qué haríais? También en los comentarios dejadme otros jugadores que queráis ver en el canal. También aclaro que yo en este tipo de vídeos lo que quiero es recordar las mejores jugadas de los jugadores, ¿vale? Yo no sé mucho de fútbol, yo simplemente pues soy un aficionado, pues como cualquiera de vosotros, vaya, que me encanta recordar de cómo era el fútbol anteriormente. De hecho, el fútbol que había antes me gustaba más que el de ahora. Es que lo veía muchísimo, muchísimo más que ahora. Yo antes me veía montones de ligas, ahora casi apenas veo en la mía, o sea que sí. Ya más menos, tándico. Y bueno, o sea, los madridistas, ¿cómo veis al Real Madrid este año, en este 2020, con todos los fichajes que están haciendo? Quizás cuando suba este vídeo, pues por ejemplo, han fichado a Pogba, ¿a quién sabe? Ya sabéis que si queréis estar informados sobre el mercado de fichajes, cualquier noticia sobre el mundo del fútbol, clasificaciones, liga, resultados, todo lo que queráis, lo tenéis en la aplicación de OneFoot, o la tenéis como siempre aquí abajo en la descripción, totalmente gratuita. Y dicho esto, vamos a ver las mejores jugadas de Guti. Como siempre, ya sabéis que tenéis todos estos vídeos que vamos a ver en la descripción. Así que nada, empezamos. Ojo contra el Atlético de Madrid. Bueno, un cañito así para empezar. Ay, por favor, Guti. Ha sido un jugador también bastante polémico dentro y fuera del campo, eso sí es verdad. Sé que tiene muchos haters, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que, bueno, fueron sus grandes jugadas, ¿no? Pues la verdad es que tiene varias. El taconazo también, todo el mundo lo recordará, que fue una de sus últimas genialidades, por así decirlo también. No sé, era un jugador, tío, que a mí me gustaba, o sea, también. Lo que pasa que sí, es verdad, es que ha tenido muchas polémicas, tío, pero no sé. No me disgustaba, digamos, ¿vale? Jugando luego, metí unos pases. Bueno, mira, por favor, cómo se ha ido ahí. Haciendo cañitos. Ni tan mal. Guau, qué buena, chaval, por favor. Bueno, 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 bueno. Bueno, Guti, por favor, mirad la que ha hecho ahí. A ver, tenía calidad, tío. O sea, ha sido... Calidad tenía, vamos a ser sinceros. Calidad tenía, tío, yo qué sé. Pero también, una cosa que me sorprendió de Guti, decidme en los comentarios, porque quizás, es que no recuerdo bien el porqué, nunca ha jugado una fase final con España, con la selección española. Sí ganó una Eurocopa con la sub-19, sub-21, algo de eso me suena. Creo que ganó dos, de hecho. Pero nunca... O sea, jugó con la selección absoluta, pero... Creo que como 14 partidos o así, no jugó más y nunca llegó a jugar un Mundial, una Eurocopa. Decidme en los comentarios por qué pensáis... Bueno, qué buena esa. ¿Por qué pensáis que pasó esto, vale? ¿Por qué no Guti llegó a jugar algo así? Joder, cómo se ha ido ahí, ¿no? Compañero, tranquilo. Joder, vaya mareo al jugador, chaval. Vaya mareo. La zurda también de Guti. Luego a ver si vemos algún otro gol. Bueno, hostia, con Messi y todo, ¿eh? Hostia, Messi jovencito, míralo ahí. Bueno, 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 cómo se iba ahí de medio Barça, compañero, tranquilo, ¿eh? Buah, por favor, el sombrerito, no podía faltar. Qué grande. A ver, aquí. Tira por los suelos. Ay, el pase que ha metido ahí, qué bueno. Metía muy buenos pases, tío. Te metí un pase ahí desde su... Desde su campo, básicamente, ahí estilo Beckham, pero con la zurda. Hostia, contra el Atlético de Madrid. Menudos derbis antes, tío. Hostia, cómo lo ha dejado pasar, ¿sabes? No he visto qué jugador era, pero, hostia... Bueno, 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 bueno. ¡Hala, hala, hala, hala! Entre dos, chaval. Vamos. Joder, qué buena. Bueno, espérate, continúa la... Venga, te vas de otro sin... Venga, pues, ¿por qué no? Un tercero sin problema. Me voy a centrar solo en su etapa en el Real Madrid, ya que, bueno, con el Besiktas también dejó algún que otro detallito. Pero, no sé, yo donde más recuerdo verlo jugando fue en el Real Madrid. Cuando se fue a Turquía, pues, apenas lo veía. Solo lo que sacaban en las noticias de los deportes, ¿vale? Vale, tenemos ahora un vídeo nuevo, a ver este qué tal. Buah, qué buena, tío, como lo dejaba ahí solísima. Este es un vídeo más completo, ¿vale? Donde vamos a ver, aparte de, bueno, algún que otro regate, vamos a ver también muchos pases, también goles y asistencias, ¿no? Ya te digo que Guti, pues, lo que es asistir, no se le daba nada mal, la verdad. Hostia, qué recuerdo. Hostia, mira, hay guay por ahí, tío. Hostia. Qué bueno. Polanski, madre mía, por favor. Es que cada jugador aquí leyendo. Bueno, vaya golazo. Mira, dejando solísimo aquí a Van Nistelrooy. Acojonante contra el Sevilla, además. Bueno, ya estoy viendo el pase. Madre mía, tío. Qué buena. Bueno, encima del gol, claro, si es que lo ha dejado sol. Mira, mira, ¿eh? Cómo mete el pase, cómo lo ve. También tiene una gran visión del juego este jugador. Es que te metía a cada pase, tío. Te dejaba, vamos, rotísimo, ¿eh? Mira aquí, Roberto Carlos. ¡Pum! ¡Vaya golazo! Este lo vimos en el vídeo de los Galácticos, tío. Menudo puto golazo. A base de Roberto Carlos, mira el golazo, tío. Cómo le pega desde fuera del área. Menudo maldito golazo, por favor. Joder. Bueno, las faltas también las he tirado bastante bien. Mira, ¿eh? Cómo la enchufa. Arjetaje, ¿eh? Toma. Compañero, búscala, tío. Venga que llegas. Mira, otra falta contra el Español. Por toda la escuadra, ¿eh? Mira, de la peña. Hostia, que me inicio cuando estaba en el Español. Madre mía. Es que aquí yo veía mucho fútbol. Entonces me acuerdo más de jugar. Bueno, madre mía. El amago ahí se lo ha comido entero. Bueno, espera de continuar. Tranquilo, ¿eh? Sin prisa. Muy bien. Es que la pierde. Venga, sin problema el cañito, ¿sabes? Ahí no está mal. Mira, contra el Atleti. Bueno, dejando solo a Rubinho, creo que es. Y Beckham, gol. Es que vaya equipo que tiene al Madrid, ¿eh? Madre mía, por favor. Joder. Es que, por favor. Ay, 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 ay. El centrito, qué bonito. Mira cómo ves solísimo a Higuaín. Ahora las fallas. Ahora las fallas, Higuaín, que te conocemos. No, aquí Higuaín las enchufaba bien el cabrón. Luego en Argentina ha tenido sus pechos friados. Pero, joder. Mira el pase. Venga, tío. Es que, tío, te metía un pase de estos. Guti, ¿sabes? Luego Beckham dice. Hostia, mira. Me apetece que marques gol, compañero. Ronaldo. Te veo ahí. Me apetece que marques gol. ¿Dónde la quieres? Y te la ponía ahí y gol, ¿sabes? Hostia. Hostia, esta jugada, chaval. No me recordaba yo de esta jugada. Por favor. Si la llega a fallar, ¿eh? Es que mira. Ahí se le queda ahí. Hostia. Si la llega a fallar, es, vamos, un meme. Menos mal. Ay, ay, chicos, que se viene. Por favor. Si la falla Benzema para matarlo. O sea, yo me quedé loquísimo con este gol, tío. Es que no me lo esperaba, pero para nada. Pase de caca. Guti hace. Toma, tío. Métela tú que a mí no me apetece hoy meter gol, ¿sabes? Benzema. Mételo tú que a mí me da vergüenza. Ese taconazo, tío. Bueno, ese taconazo. ¿Y este qué? ¿Este qué? O sea, que Messi está bien de ese taconazo, tío. O sea, por la puta cara. Ha dejado a todos los defensas rotísimos. Mira, Daniel. Estío, qué jovencito. Por favor. Bueno, grábesen ahí. Pero esto qué es, tío. Y Palop de portero. Ay, Dios. Es que me emociono. Estoy viendo tanto jugador histórico aquí. Me estoy emocionando. Wow. Madre mía. Madre mía. Buen pase de Guti. Pero luego el puto Ronaldo también. CR9 ahí, ¿eh? Madre mía. Casi nada al gol. Ya verás, ¿eh? Qué pases media, tío. Me encanta, me encanta, tío. Qué jugador. Mira que sé que tiene muchos haters. Lo vuelvo a decir y demás. Pero no sé, tío. Me parecía un buen jugador de fútbol. En serio, me encantaba. Tenía mucha clase, tío. Y mi opinión, creo que pudo ser hasta mejor jugador, ¿vale? No me parece mal jugador. O sea, de hecho, me parece muy buen jugador. Fue muy gran. Buen jugador, ¿vale? Pero creo que quizás si se hubiera alejado de tantas polémicas y demás. No me acordaba de esta jugada. No me acordaba de esta maldita jugada. Por favor, si llega a ser gol. O sea, sin palabras. Sin palabras. Sin palabras, tío. No me acordaba yo de esa maldita jugada. Increíble. No sé, chicos. Ya me diréis en los comentarios qué os parece Guti. Como digo, tiene muchos haters. Yo lo sé. Siempre ha salido Solari. También me he emocionado yo un poco. Era mi jugador favorito. Es que mucha gente luego me pregunta. ¿Cómo eres culé que estás disfrutando viendo estas jugadas del Madrid? Porque es que yo veía... Bueno, Robben que se ha retirado ahora. Tío, es que a mí el Madrid este me encantaba, tío. Yo era del Barça. Yo quería que el Madrid perdiera, tío. Pero es que me jodé hasta verlos muchas veces. Porque digo, es que son buenísimos, tío. No me pasa como, por ejemplo, ahora. Yo un partido del Madrid ahora a lo mejor no me lo veo, ¿sabes? Pero antes yo me lo veía. Me lo veía porque es que era un puto show, tío. Entre tantos jugadores que tenían me hacían disfrutar del fútbol, tío. Mira que me encantaba el Barça, ¿eh? Que yo era del Barça y quería que ganara el Barça y todo esto, ¿sabes? Pero es que... Como me gustaba tanto el fútbol, disfrutaba muchísimo viendo al Madrid. Vaya puto... Venga, hasta luego. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de Guti. De verdad, me encantaría que me dejarais un comentario dando vuestra opinión sobre Guti, ¿vale? Y también, si tenéis alguna idea para un próximo vídeo, también dejadme en los comentarios. O me podéis enviar vídeos a Instagram, como muchas veces hacéis. Y nada, en serio. Espero os haya gustado mucho el vídeo. Yo me despido. Me voy. Adiós.